Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El Ministro de Producción, Gabriel Romarovsky, destacó el trabajo en conjunto con Educación para el desarrollo de proyectos productivos. Empezando a coordinar los trabajos con el Secretario de Ciencia y Tecnología a través del Ministro de Educación, es importante porque hemos abordado muchos temas, muchos proyectos y muchas realidades de la provincia. Estamos hablando de todos los temas que proyectan, que incluyen lo que es innovación tecnológica, lo que es aporte a tecnología, como puede ser desarrollo de software para áreas tabacaleras, para estufado de tabaco, sector metalmecánico de Valpalá, el desarrollo o el prototipo que se está ejecutando de una cosechadora para pequeños productores y así un sinnúmero de proyectos que están algunos en curso, otros de ejecución. Y el más importante de todo, en el que vamos a empezar a trabajar, coordinado con Ciencia y Tecnología, es en la producción de bioetanol y en las posibilidades a través del sector caniero independiente de generación de energía a través de lo que ellos producen. Por su parte, el Ministro de Educación, licenciado Rodolfo Tecki, se refiere a la reunión mantenida con el Ministro de Producción. Los resultados, digamos, de la creación de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Educación, y por una instrucción que fue muy clara de parte del Gobernador, de trabajar articuladamente con el Ministerio de Producción, hemos establecido esta primera reunión con el Ministro Romarovsky y hemos formulado una agenda de trabajo conjunta para empezar a trabajar estrechamente, particularmente en todo lo que tiene que ver con las posibilidades de financiamiento desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para proyectos de innovación o de modernización tecnológica en pequeñas y medianas empresas. Obviamente, el interlocutor ideal para el sector productivo es el Ministerio de la Producción, así que hemos establecido ya una agenda de trabajo entre la Secretaría de la Producción y la Secretaría de Ciencia y Tecnología para que empiecen, digamos, a trabajar en forma mancomunada.